Nuevamente te saludo y como te comentaba hace unos instantes, algunas funerarias del estado de Puebla están haciendo su agosto en plena pandemia del coronavirus y es que están cambiando la causa de muerte, que no sea coronavirus, para que los familiares puedan velar el cuerpo de su fallecido, pero imagínate el riesgo que esto representa, aquí te presento todos los detalles. Hay agencias funerarias que están lucrando con la muerte de personas por COVID-19 y el deseo de las familias de conservar la tradición de velar a sus difuntos, por un pago de 20 mil pesos le brindan todo el paquete de velación y le entregan un certificado con otra causa de muerte para que los deudos puedan reunirse y despedir a sus seres queridos, esta es la grabación de cómo se realiza la cotización por este servicio ilegal. Sí, lo pueden velar, pero tratar de no estar tanta gente, nada más estar la familia cercana y también estar a distancia. Sería algo un poquito similar a los padecimientos de su familiar. ¿Qué enfermedades padecía su familiar diabético hipertenso? Ok, sí, se manejaría eso y se podría manejar, digo, como tal, pero también no ser tan erróneos, a lo mejor en el diagnóstico del médico, se podría manejar lo que es la neumonía. Una neumonía, pues todos podemos decir de neumonía, lo que sí nos hace un poquito de ruido, lo que le comentaba, por la situación de la pandemia y lo que se está viviendo, sí ponen un poquito de hincapié en este tipo de causales. O sea, para irnos un poquito apegados, pero no poner como tal confirmando por COVID, porque el médico no tiene la certeza. Pues sí, se puede buscar un médico para la certificación. El costo promedio sería de 19 mil pesos. Esta agencia de nombre Funerales Puebla, con ubicación en la calle 3 Norte, número 1405, en el municipio de Atlixco, ofrece el servicio de velación para víctimas de COVID, en los domicilios o en su capilla, con ciertas restricciones, a pesar de estar prohibido por las autoridades sanitarias. Sería ya en el domicilio, lo que les comentaba, yo les llevo todo el equipo de velación. Habría restricción de gente, es lo que les comentaba. Además, este medio habló con personal de una agencia funeraria, quien confirmó que hay médicos que por 5 mil pesos, entregan actas de defunción sin verificar de qué falleció el paciente. de que no le pongan lo que es la enfermedad, la neumonía o el probable COVID. ¿Cómo cuánto estarán cobrando los médicos por cambiarle la causa de muerte? Aproximadamente de 3 mil a 5 mil pesos, sin haber ido el doctor personalmente a algún domicilio a verificar que el cuerpo haya fallecido de la enfermedad que le está comentando a la familia. Velar a un enfermo de coronavirus representa un peligro de contagio tanto para la familia como para el personal que realiza el proceso de embalsamamiento del cuerpo. Obviamente la aglomeración de la misma gente puede proporcionar o digamos complicar la situación en cuanto al número de contagios o la exposición a los contagios. De las características del cuerpo o del, por ejemplo, de la infección, pues también está latente al tiempo, digamos, a la descomposición del cuerpo y a la volatilidad del, pues precisamente del virus. Fue un cuerpo o bueno, una persona que tuvo el virus y el virus pues está en todo su cuerpo. O sea, también va a correr con la sangre y el medio de transmisión es de vía aérea. Entonces el riesgo de contagio, pues obviamente también es ahí inminente. Lamentablemente, fíjate que van a pasar a atraer a mucha gente porque a nosotros, a nosotros llegamos a la sala de embalsamada, llegamos a la sala de embalsamada y lo primero que hacen, permíteme tu copia del certificado. Entonces, tú se la muestras, pero pues trae un infarto, no trae ninguna especificación de problemas respiratorios. Y pues lo aceptas y al final lo vas a embalsamar. Sí, ciertamente en las salas, pues tienen un equipo, tiene su overol, tiene su, a lo mejor su mascarilla, que a lo mejor algunos ya ni la usan porque ya están acostumbrados a los olores, a todo eso. Las autoridades estatales informaron que investigan estos casos en los que están alterando los certificados de defunción. Esta situación está ocurriendo, lo cual es muy peligroso porque lo único que va a provocar es que la curva de contagios siga aumentando. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Cintia. Coincido contigo totalmente. Conciencia social, por favor, no hagamos que esto se vuelva todavía más grave.